¿Qué es el Instituto Iberoamericano? ¿Qué es el Instituto Iberoamericano? En introducir lo que se ha hecho en Colombia para dar el manejo a esta situación. La primera pregunta que me parece relevante responder acá es ¿qué es una crisis sistémica de la economía, por supuesto? Y la teoría dice que sucede cuando el sistema económico en su conjunto entra en una crisis. Esto es cuando el sistema colapsa por incapacidad, sobrepasamiento, se rebosa el sistema por los problemas y o por la falta de instrumentos para resolver los problemas o desastres creados por su dinámica. Usualmente este tipo de crisis están asociadas a afectaciones severas del sistema financiero. Por eso se supone muchas veces que una crisis sistémica solamente se da cuando estamos frente a un colapso del sistema financiero. O sea, un colapso por problemas de riesgo externo, tipo de cambio, como ha sido frecuente en América Latina. Por sobreexposición hipotecaria, como fue el caso en Colombia en el año 99, 98 y 99. Y como fue el caso en los Estados Unidos y en Europa en el año 2008. Por temas de incertidumbre política, por cambios políticos y cambios en los arreglos de los juegos económicos. Pero no siempre las crisis sistémicas son crisis asociadas a colapso del sistema financiero. Se puede dar una crisis sistémica de la economía por causas diferentes. En este caso, por causas exógenas, como una epidemia, como una pandemia, como una crisis sanitaria como la que estamos viendo. Y lo cierto de todo esto es que el COVID-19 es, como diría Nicolás, en Asim Taleb, un verdadero cisne negro. Una de esas cosas que ocurren y que no se esperan son temas que están ahí probablemente, que están dentro de las posibilidades, pero que nadie tiene realmente en el radar cuando se hace algún tipo de proyección económica del año venidero o algún tipo de modelación de estos temas. El cisne negro, la parábola del cisne negro, la usa el señor Taleb para describir un hecho que ocurrió en Europa, tal vez en el siglo XVII o XVIII, cuando se creía que todos los cisnes eran blancos y que no existían cisnes de color. Y de pronto, cuando los europeos exploraron Australia, encontraron que efectivamente había cisnes negros. Nunca se había esperado que hubiera un cisne de otro color, pero resultaba que sí existían y que de pronto, supresivamente aparecieron y cambiaron las cosas. Entonces, el COVID-19 y su crisis es ciertamente un verdadero cisne negro. Ha aparecido de un momento para otro y que realmente ha cambiado de una manera muy profunda lo que está ocurriendo en el planeta. Y en ese sentido, creemos que ha generado una crisis sistémica muy, muy severa en todo el planeta. El secretario general de la OCDE, la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, creo que lo puso muy claramente hace unos pocos días cuando la organización presentó unas proyecciones de crecimiento económico en el planeta, por lo menos dentro de sus miembros. Y él dice que esta pandemia constituye el tercer gran shock económico, financiero y social del siglo XX y XXI, tras los atentados del 11 de septiembre, la crisis de 2001 y la crisis financiera global de 2008. Esto realmente es una crisis que tal vez de las dimensiones de los años 30. Y él sostiene que se requiere a nivel, un nivel de ambición en la solución parecido al que se tuvo con el plan Marshall, que ustedes recordarán fue el plan que los Estados Unidos presentó para resolver el problema económico y social creado por la Segunda Guerra Mundial y para resolver el problema económico en la posguerra europea. En ese momento se creó la OCDE y se tuvo una visión similar al New Deal que planteó el presidente Franklin Roosevelt de un activismo muy importante de los gobiernos para meterse, para remangarse y meter la mano en el barro para darle una solución a este problema económico, pero con la diferencia de que ahora tenemos un problema a nivel mundial. Entonces, desde mi punto de vista, creo que no hay absolutamente ninguna duda que estamos frente a una crisis sistémica profunda y que como pocas crisis anteriores, esta tiene un alcance global. Esta no solamente es un problema en América Latina, será un problema en Europa, es un problema en los Estados Unidos actualmente y por supuesto que tendrá una afectación muy importante en los países asiáticos. Las crisis económicas, como ustedes ya lo sabrán, uno podría decir que son las parteras del derecho concursal. El derecho concursal contemporáneo, y con esto me refiero a el auge de los procedimientos de reorganización o reestructuración empresarial versus los procedimientos decimonónicos de liquidación empresarial o los que se dieron al principio de los años 30, el tema de la desjudicialización de los trámites de insolvencia, la resolución privada de los procedimientos, de las situaciones de crisis empresarial, la insolvencia de los consumidores, de las personas naturales no comerciantes, y por supuesto la insolvencia transfronteriza, surgen o por lo menos se potencializan, llegan a su momento después de la crisis asiática del año 98. Por supuesto que muchas ideas de estas venían desde antes. Digamos que el derecho concursal no contemporáneo sino moderno empieza en los años 30 en Estados Unidos con las reformas que se dan allá a raíz de la Gran Depresión, se modifica en el año 78 con una reforma muy exitosa que es básicamente el modelo de todos los demás países del mundo en la actualidad. Pero estos elementos que les acabo de mencionar realmente entran a ser centrales en el derecho a insolvencia, en mi opinión por lo menos a partir de la crisis asiática del año 98. Y esta misma crisis es la que lleva al Banco Mundial en el año 2000-2001 a crear el proyecto de Insolvency and Creators Rights, el ICR, que es realmente el centro de pensamiento sobre insolvencia que empieza a difundir todas esas ideas y a regarlas por todo el mundo. Y simultáneamente, aunque venía desde antes, desde los 90's trabajando, se potencia también el grupo quinto de la CENUNI, que ya va en su 57ª sesión para desarrollar leyes modelo, mejores prácticas, principios que acomoden todas estas tendencias de la insolvencia. Entonces, durante la crisis, digamos, post-crisis asiática, crisis de 2001, del tema de las torres semelas, el tema de la crisis y la caída de Internet, esas herramientas se potencian, se extienden, como ya dije, y tienen un nuevo aire después de la crisis financiera inmobiliaria del año 2008. Y tal vez lo más importante de esa crisis es que se expande la ley o la aplicación o la implementación de la ley modelo de insolvencia transfronteriza de CENUNI a por lo menos 48 jurisdicciones que son las que actualmente la han adoptado, que es un número muy significativo. Estamos hablando prácticamente de una tercera parte de los países, tercera, cuarta parte de los países del mundo, si no contamos inclusive las normas similares que ya existen en la comunidad europea y en otras jurisdicciones como Canadá, por ejemplo, que tienen normas aplicables similares. Y también se da durante estos años post-crisis del año 2008 un enfoque particular sobre la necesidad de tener sistemas o procedimientos de insolvencia no todas son grandes empresas, no todas son empresas internacionales y definitivamente en la mayoría de países por lo menos entre un 90% de la actividad empresarial se realiza a través de pequeñas y medianas empresas que en Colombia llamamos pymes. Las pequeñas y medianas empresas son la espina dorsal de las economías en la mayor parte del mundo y realmente las herramientas diseñadas para la gran empresa no les sirven a esta pequeña y mediana empresa y eso se ve una y otra y otra vez cuando se ven las estadísticas de procedimientos concursales en todo el mundo donde hay una importancia significativa de los consumidores hay unos casos significativos también de gran empresa y las pymes realmente tienen o tenían hasta que se empiece el trabajo y la concentración en esquemas de resolución de insolvencia de las pymes no tenían unas herramientas particularizadas a ese tipo de emprendimiento entonces la pregunta es después del 98, de 2008 y ahora en 2020 que es sin duda alguna una crisis enorme generada por una crisis sanitaria ¿qué es lo que vendrá? ¿qué vendrá ahora? es sorprendente como la respuesta concursal a la crisis del COVID ha sido de rápida de rápida en muchísimas muchísimas jurisdicciones cuando uno mira la reacción después de la crisis del 98 pues tardó varios años cuando uno mira 2008 fue un poco más rápido pero ahora en un informe que publicó Insol International y el Banco Mundial tal vez en finales de abril si no en mayo de este año cuando la crisis todavía estaba empezando vemos que un número muy importante de jurisdicciones ya empezó a tomar medidas y reformas digamos medidas que incluyen reformas a sus leyes y normas concursales y también incentivos dentro de esas normas concursales para darle una resolución a los problemas de insolvencia entonces dentro de estas reformas hay varias que me parece a mí interesante digamos tipificar aunque repito este informe es del mes de mayo y sin duda alguna en lo que faltó de mayo y en el mes de junio y en lo que vendrá tal vez en las próximas semanas y meses tendremos todavía más reformas ocurriendo en el mundo repito ha sido increíblemente rápido la reacción de los estados para transformar o ajustar o modificar sus regímenes concursales para atender esta esta crisis entonces vemos en muchas partes que se ha dado la suspensión de los derechos de los acreedores para iniciar procesos de insolvencia en países según el informe repito como España Suiza Turquía y la INNA ya se han dado algunas reformas en ese sentido no voy a profundizar en ellas no las conozco realmente bien intentaré tocar por lo menos sumariamente el caso colombiano porque la doctora Diana Rivera más adelante como ya dijimos va a a ser más específica en lo que se ha hecho en Colombia también se han dado suspensiones del deber de los administradores de iniciar procesos de insolvencia algo que es tremendamente rígido en los países europeos o en muchos de ellos y forma parte tal vez de la espina dorsal de sus sistemas de insolvencia esas obligaciones casi que draconianas de los administradores de iniciar procesos cuando se vislumbra la posibilidad de cesación o incapacidad de pagos por parte de la empresa esto también está relacionado con una figura similar existente en las jurisdicciones anglosajonas que es la suspensión de la causal del wrongful trading que también había sido una especie de espada de amocles para ese empresario que estaba en crisis y que consideraba que podía estar insolvente entonces tenía sanciones muy serias ese administrador para digamos si continuaba comerciando o realizando actos de comercio conociendo la fragilidad de sus finanzas y su estructura financiera algunos países como Colombia y como Brasil han implementado reglas especiales para pymes Colombia tenía esta esta reforma ya trabajada y pensada desde el año pasado está en línea con lo que viene trabajando el grupo quinto de CENUDMI en materia como ya dije de extensión de los temas concursales a procedimientos especiales para pequeña y mediana empresa y Colombia digamos tomó la decisión de aprovechar la coyuntura para implementar esta 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 reforma se ha dado también en algunos casos flexibilización en los requisitos de admisión y trámite en los países de tradición continental civilista en particularmente en Latinoamérica donde hay tal preponderancia casi que un petichismo por el derecho procesal nuestros procedimientos son tremendamente engorrosos en requisitos en en papeles en en documentación en trámite son cargados de procesalismos y realmente también ha sido una buena oportunidad para librar los procedimientos de insolvencia de estas cargas que la verdad resultan muchas veces inútiles muchos también de los países han implementado nuevas reglas de financiación para las empresas en insolvencia intentando copiar el muy existoso sistema del debtor in possession financing del deep financing que trae el capítulo 11 de los Estados Unidos en Colombia se ha dado muchas vueltas alrededor de esto y creo que lo que se ha incorporado en los decretos nuevos de emergencia es una 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 un paso en el en la en el camino adecuado veremos a ver si funcionan o no pero lo cierto es que muchos países están buscando fórmulas de crear incentivos para que se inyecten recursos a las empresas de insolvencia sean recursos privados o recursos públicos y también en muchos países de de origen civilista continental y en particular en América Latina donde las relaciones crediticias son tan tremendamente rígidas como por ejemplo en el caso colombiano y tan y tan engranadas en el en el sistema del derecho civil pues se han dado modificaciones a estas relaciones un poco para flexibilizarlas y hacerlas tal vez un poco más sensibles a las decisiones contractuales de las partes en los por lo menos en los procedimientos de reorganización entonces estos digamos son algunos de los incentivos y reformas que se han dado en materia concursal según repito este reporte que hace insol y el banco mundial y quizás habrá muchas más y muchas más jurisdicciones ocurriendo en las últimas semanas también hay por supuesto reformas e incentivos no concursales muchos de los países han adoptado moratorias a las acciones legales es decir han suspendido las ejecuciones temporalmente no ha sido el caso colombiano porque quienes hemos trabajado con el gobierno en algunas de estas de estas iniciativas consideramos que la moratoria generalizada es una mala idea en general sabemos que se utilizaron en el pasado sabemos que algunos países la están planteando o la han implementado pero para países digamos por lo menos en el caso colombiano creemos que una o hablar de moratorias generalizadas es tremendamente inconveniente por un lado porque acaban pagando justo golpecadores en todo esto no todos los sectores si bien es una crisis sistémica no todos los sectores están igualmente golpeados no es lo mismo un hotel un restaurante una aerolínea que por decir cualquier cosa un supermercado o una actividad o una empresa agrícola donde esas actividades han estado ocurriendo de una manera más bien normal y creo que la razón principal de esa posición es que a diferencia de muchas otras situaciones de esta naturaleza en este caso por lo menos en el caso colombiano repito el sistema financiero está bastante bien está bastante sólido no tenemos un problema de resquebrajamiento de las estructuras financieras del sistema financiero entonces una moratoria general o sectorial generalizada lo que llevaría eventualmente es a un problema repercutiría tendría un efecto dominó sobre el sistema financiero y se podría acabar una situación muchísimo peor que la que se busca que la que se busca resolver por eso creo que las moratorias no son en realidad una buena idea por lo menos en lo que tiene que ver con moratorias de pago de pago de obligaciones o de acreencias y creo además que es en estos casos o en este caso particular donde el derecho concursal juega un papel muy importante de dar resoluciones individuales a la crisis con muchos de los elementos que traería la moratoria general se han dado también opciones de incentivos legales financieros tributarios para el sector financiero para poder desembolsar más fácilmente los dineros de ayudas fiscales de muchos países han usado o están usando como el caso colombiano el sistema financiero para irrigar el dinero en la economía en vez de dar incentivos directamente a las empresas que puede ser más más problemáticos desde el punto de vista operativo y de moralidad pública por así decirlo y de eficiencia fiscal también se han hecho se plantean modificaciones en la reglamentación la regulación bancaria para que se pueda dar una mucha digamos más flexibilidad a los bancos para prestar los dineros flexibilización en los trámites y procedimientos de medios digitales y electrónicos esto es tremendamente importante también en jurisdicciones que nos encanta el papel que nos encanta el expediente en Colombia todavía amarramos los expedientes con una piola con una pequeña cuerda y los arrumamos en las esquinas de los juzgados nos encanta ver esas torres de expedientes y estamos todavía muy lentos en entrar realmente en la digitalización de la justicia de los trámites creo que esto está sirviendo para que podamos tener una justicia más digital y más eficiente y más rápida y creo que en el caso colombiano está ocurriendo en los sistemas también de tradición tal vez de derecho comercial también continental hay causales de disolución por pérdidas en las sociedades mercantiles han sido suspendidas en muchos casos en el caso colombiano ocurre eso y también por supuesto se ha dado la facilitación de mecanismos estadjudiciales de negociación de insolvencia voy a intentar hacer más rápido porque veo que ya estoy ya sobre el tiempo se han despedido en Colombia dos decretos legislativos que han incorporado cuatro nuevos procedimientos que se montan no sustituyen la ley general o la ley ordinaria de insolvencia el régimen ordinaria de insolvencia que está contenido en la ley 1116 del año 2006 sino que se complementan a este esqueleto por así decirlo y se ha emitido un decreto reglamentario que ajusta algunos de los elementos de estos decretos legislativos entonces pues hay una batería muy importante un abanico muy importante de opciones en Colombia que Diana les contará más en detalle muchos colegas de la región se han sorprendido por esta batería por esta canasta de procedimientos que se han planteado si ciertamente estamos ante una proliferación de procedimientos un poco mayor de la que uno quisiera pero en realidad creemos también que en estos momentos lo importante es tener opciones entonces para responder la pregunta inicial son útiles las herramientas del derecho a una crisis sistémica la respuesta creo yo que es un contundente sí precisamente porque se requieren como también ya lo dije se requieren herramientas mucho más individualizadas para la resolución de problemas específicos en las empresas acudir a herramientas de suspensión de pagos generales pueden ser mucho peores que la enfermedad que intentan o el problema que intentan resolver sin embargo es la primera vez que se afronta una crisis sistémica derivada de una crisis sanitaria por lo menos la primera vez en el mundo contemporáneo como ustedes también lo saben la última vez que pasó algo parecido fue hace 102 años en 1918 con la crisis de la o la con la epidemia de la injustamente llamada influencia española y en ese momento todavía no teníamos propiamente una economía moderna para poder digamos resolver o intentar mantener la pregunta por supuesto acaba siendo entonces si servirán las herramientas tradicionales económicas y jurídicas para afrontarla vamos a ver los países le han metido a esto la artillería pesada obviamente la artillería de algunos países tiene más calibre que la de otros es una cosa Estados Unidos emitiendo dinero a borbotones y los países europeos haciendo lo mismo igual que la China que el estímulo fiscal que puede hacer un país como Colombia como Perú como Chile o como los países centroamericanos por decir cualquier cosa pero lo que sí también es claro ya a esta altura es que la respuesta al derecho concursal ha sido sin precedentes en su magnitud y en su y en su extensión y esto va a ser muy interesante mirarlo cuando ya llegamos con el espejo retrovisor de aquí para atrás para ver exactamente qué tanto se hizo y cómo funcionó en general en general creo yo entre más flexibilidad y más opciones legales se tiene por parte de las partes o principalmente de los doctores en este caso creo que es mejor para afrontar la crisis sistémica y al final del día será la práctica y el mercado que determinarán qué ha funcionado y qué no ha funcionado con esto Anthony y amigos en Lima y en todo el Perú y toda Iberoamérica que están mirando esta presentación doy por terminada esta brevísima exposición me extendí me excusan y de todas maneras muchas gracias muchas gracias doctor Vélez a continuación damos paso a la doctora Diana Rivera quien abordará el tema de desjudicialización del concurso adelante doctora buenos días a todos y buenas tardes en Europa si pues está Ana Belén acá con nosotros pero efectivamente voy a compartir una presentación y antes de compartirla quisiera precisar varias cosas uno efectivamente ante las crisis el evento que más comúnmente ocurre en materia concursal es la respuesta de desjudicialización es decir se desjudicializan los procedimientos y esto lo vamos a ver reflejado en todas las alternativas que nos han dado las nuevas normas que ha mencionado el doctor Luis Guillermo Vélez en materia concursal en Colombia entonces voy a voy a a compartir mi pantalla un minuto bueno aquí estamos para conectarnos con el con la presentación del doctor Luis Guillermo simplemente traigo esta esta portada de una revista de 1918 en Argentina y vemos como contrario a lo que muchas personas a veces dicen afortunadamente el doctor Luis Guillermo hace la acotación de que no es así y es que no es la primera vez que el mundo sufre una pandemia y el mundo se ve enfrentado al aislamiento y por esa razón no podemos desconocer o no tener en cuenta cuál ha sido la reacción en la economía y en la sociedad frente a este tipo de situaciones ¿cómo es la situación actual? el doctor Luis Guillermo hablaba del cisne negro efectivamente se reconoce como tal pero hay unas personas que dicen es una crisis económica sin manual de instrucciones es una crisis económica sin culpables quizás culpables del mayor o menor grado de la de la crisis posterior o la crisis económica va a ser el manejo que se le haya dado a la pandemia la pandemia después de la pandemia es decir la pandemia económica después de la pandemia en salud el día después es decir hoy ya vemos cuando arrancamos por ejemplo en Colombia nuestra cuarentena en marzo no sabíamos cuán largo iba a ser este periodo pero ya nos hemos ido acostumbrando y cada vez que el gobierno sale y dice que se va a extender un poco más el término pues lo aceptamos y pensamos que tenemos que seguir adelante pero no sabemos cuándo se van a normalizar las cosas algunos hablan de un año dos años el tema de la recesión es evidente que estamos en recesión Reino Unido en el mes de abril hubo una caída en el Producto Interno Bruto de un 20% que sumado al del mes anterior llega al 25% quiere decir que esto es a nivel mundial no hay país que esté exento a esta crisis y ahora la pregunta es cómo va a ser la recuperación va a ser en U en B en W todo eso que hemos visto ya en las noticias y Colombia no está ajeno a eso este simplemente obviamente estas diapositivas se las compartiré a la organización por si alguien está interesado en estas este es el mapa concursal colombiano es decir este es el esta es nuestro nuestra artillería como decía el doctor Luis Guillermo frente a la insolvencia con o sin COVID si esto no es producto de la emergencia tenemos diferentes procesos aquí el sujeto muchas veces el régimen general que sería la ley 1116 de 2006 es nuestro régimen residual porque a él pueden acudir los que están expresamente señalados y todo aquel que no tenga régimen concursal entonces en Colombia en este momento tenemos 12 concursos diferentes si se puede decir dependiendo del sujeto o de la actividad y generalmente estos procedimientos o son judiciales o son por vía administrativa ante una entidad gubernamental entonces es simplemente para ver la magnitud del mapa colombiano en materia de insolvencia y como estas normas dictadas en emergencia están referidas especialmente a los comerciantes en general y a otras empresas que no tenían mecanismo recuperatorio ahora ¿cuáles son los procesos de insolvencia que tiene un comerciante hoy por hoy en Colombia? hay 8 variedades está el proceso de reorganización que es el ordinario el de validación judicial el de reorganización abreviada que es el del pequeño comerciante el de la negociación de emergencia de acuerdo de reorganización o que llamamos coloquialmente NEAR procedimiento de recuperación empresarial o PRE salvamento de empresas en estado de liquidación proceso de liquidación judicial y proceso de liquidación judicial simplificada en el análisis que hemos venido haciendo en el instituto iberoamericano de derecho concursal que preside el doctor Aurelio Burrera en este instituto es de anotar que Colombia en el estudio comparado cuando hablamos de España e Italia obviamente ellos fueron los primeros que sacaron sus normas de emergencia en materia concursal pero en Latinoamérica Colombia es la primera en la fila es decir hemos venido sacando normas ya tenemos dos decretos leyes y un decreto reglamentar entonces aquí esta es la posición en la que va a estar el empresario pequeño o grande tiene cinco puertas a las cuales entra el acuerdo privado que siempre ha existido la reorganización empresarial que es un proceso puramente judicial que implica demoras en el trámite porque es judicial cada paso va de la mano con el juez la negociación de emergencia de acuerdo de reorganización que sigue siendo se cataloga como un mecanismo preconcursal pero realmente es mixto ¿por qué? porque si bien en el procedimiento el juez del concurso no tiene muchas facultades es ante el juez el procedimiento de recuperación empresarial que es ante cámaras de comercio que es un nuevo actor o es un nuevo actor dentro de este dentro de este escenario concursal y la validación que es el prepack o el el AP argentino en el que uno llega con el acuerdo para que el juez lo valide entonces ¿cuál va a ser el camino a escoger? el camino dependerá dependerá de ciertas de ciertas ventajas que dan ciertos procesos por ejemplo el de reorganización y el de validación van a tener levantamiento automático de de medidas cautelares sobre bienes no sujetos al registro pero el NEAR y el PRE y la validación si fracasan no me conducen necesariamente a una liquidación entonces además el costo en reorganización en negociación de emergencia y validación pues es ante la superintendencia de sociedades quizás me toque pagar un promotor en reorganización ¿sí? pero no en negociación de emergencia parecería entonces hay cosas que van a inclinar la balanza unas respecto de otros pero seguramente mi impresión es que va a seguir ganando la reorganización empresarial que es un proceso judicial efectivamente las reformas tienden a facilitar o flexibilizar ese mecanismo concursal ya lo veremos entonces este es el este es el escenario hoy del comerciante colombiano o empresa que podría acudir a este a estos mecanismos concursales ¿será que tantas opciones son la solución? ¿será que esto es con COVID o sin COVID? es decir ¿se necesita esto con COVID o sin COVID? creo yo que hay figuras como la negociación de emergencia o el PRE que pueden funcionar también sin COVID pero ¿cómo se va a decidir el empresariado colombiano con todas esas opciones? esa sería una pregunta aquí tenemos los mecanismos de recuperación que ya dijimos que son esas cinco puertas tenemos ahora la liquidación solo hay dos vías una liquidación judicial o voluntaria pero de una de una forma u otra castiga aquí en la liquidación simplificada que es la liquidación del pequeño empresario castiga al empresario que no puede que no tiene activos porque si no tiene activos el decreto 772 establece que el juez del concurso que en la mayoría de los casos es la superintendencia de sociedades cierra el proceso sin liquidar es decir lo que hablábamos en estos días con nuestros amigos mexicanos que en México se puede entrar a la quiebra y no generar la disolución aquí vamos a entrar a liquidación vamos a quedar disueltos pero después me sacan a la calle porque no tengo activos en Colombia antes de este decreto las liquidaciones inactivos eran subsidiadas por el Estado se les pagaban alrededor de unos 7 mil dólares 6 mil dólares al liquidador con cargo a los recursos de la superintendencia que a su vez se fondea con las contribuciones del empresariado y cuál es la diferencia entre las dos entre la liquidación voluntaria y la liquidación judicial el efecto es el mismo al final lo que pasa es que en liquidación judicial sea ordinario o simplificada va a haber un juez dándole la bendición a las actuaciones del liquidador ahora tenemos otro 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 tema y son los mecanismos de salvamento de empresas en este momento y se ha oído en varias conversaciones en varias charlas del del superintendente de sociedades colombiano que habla no lo ha dicho él pero los funcionarios que trabajan con él algunos han mencionado viva la empresa muera el empresario yo no estoy de acuerdo con eso porque el empresario sin empresario no hay empresa y el empresario en concurso sigue siendo empresario pero en esta ya existían unos mecanismos de salvamento de compañías de empresas pero esta norma estas normatividades vienen a reforzarlos con otras dos instituciones entonces vemos que yo me puedo hacer una empresa en crisis sea a través de la reactivación que está prevista en la ley 1429 a través de la venta en bloque que se da en la liquidación judicial o en la liquidación judicial ordinario simplificada que yo puedo hacer un acuerdo de reorganización en liquidación puedo comprar créditos en Colombia no hay limitación para acceder a créditos a cualquier título que estén afectos a un concurso eso lo que permite hacer es operaciones de fusión y adquisición a través de esa compra está el descargue que es una nueva institución y es que si el valor de la empresa en funcionamiento es menor que el pasivo los acreedores con vocación de pago quiere decir a los que los cubre ese valor de la empresa en funcionamiento pueden decidir hacerse a la empresa y el resto del pasivo se descarga y la sociedad continúa con unos o dos accionistas y sin pasivo a cargo el salvamento de empresas en estado de liquidación inminente que si yo ya he fracasado en un proceso recuperatorio en el interin entre la terminación de ese proceso y la apertura de la liquidación cualquier interesado puede manifestarse su interés o su voluntad de hacerse a la operación de hacerse a esa unidad productiva y trae una serie de medidas que lo van a permitir eso es una de las figuras nuevas la capitalización ya existía en nuestra ley pero el decreto 560 viene y le da un empujón más y se puede capitalizar en acciones o bonos de riesgo está pendiente la reglamentación y por último una figura que venía de un decreto del 2018 y es cuando el liquidador le propone al juez del concurso que es necesario suspender algunos de los efectos de la liquidación para que él pueda vender la empresa en marcha entonces aquí está el resumen de los ocho mecanismos de salvamentos actuales y cuáles son finalmente las principales novedades de estos mecanismos teniendo en cuenta el título de la charla es decir la desjudicialización primero hay un acceso expedito lamentablemente la superintendencia de sociedades como lo decía el superintendente el día viernes tiene 2200 procesos de insolvencia entre las superintendencias de sociedades de Bogotá y las siete intendencias regionales tiene un estaba haciendo que era lo que pasaba uno hacía la erradicación de la solicitud como decía el doctor Luis Guillermo pero también para efectos de derecho comparado nuestra superintendencia de sociedades es demostrar nosotros a pesar de la cuarentena la superintendencia ha seguido funcionando para una cosa como dos o tres semanas para poder actualizar y poner en marcha un protocolo para audiencias virtuales pero desde comienzos de abril tenemos la superintendencia plenamente operando trabajando y todo es virtual tanto la erradicación como las audiencias como cualquier actuación ante la superintendencia todo es virtual ahora se le quiere dar un impulso adicional y es oiga mire ya con la admisión no vamos a hacer una verificación contable y el superintendente anunció el viernes ya la puesta en marcha a finales de este mes de la aplicación de inteligencia artificial para la aceptación de ciertos procedimientos concursales cuál sería seguramente el de negociación de emergencia de acuerdo de reorganización y esto nos va a dar un nuevo impulso pues más impulso para seguir trabajando los nuevos operadores de insolvencia aparece la cámara de comercio un mediador en insolvencia y el arbitraje en insolvencia que siempre ha sido un tema que se ha lucurado desde lo académico pero que hasta ahora lo hemos materializado tenemos dos nuevos procedimientos recuperatorios menos judicializados evidentemente en la negociación de emergencia del procedimiento de recuperación hay nuevos sujetos del procedimiento de recuperatorio ¿quiénes son ellos? los que veíamos en el primer cuadro en el que decíamos que estaban tienen toda una variedad de mecanismos especialmente administrativos ante entidades gubernamentales pero que no son mecanismos recuperatorios son mecanismos donde se corre al administrador el deudor deja de estar en posesión se designa un agente y ese agente tiene que determinar si la compañía es viable o no y si no es viable llevarla a una liquidación a una toma de posesión para liquidar esos todos esos entes que son servicios públicos prestadores de salud que son empresas porque en Colombia está privatizado tanto el servicio de salud hay una parte privatizada tanto en salud como en servicios públicos necesitaban un mecanismo de recuperación y la norma se los trae sí es una norma de emergencia pero esperamos que se quede entonces son nuevos sujetos del procedimiento recuperatorio dos procedimientos de insolvencia uno recuperatorio uno liquidatorio para pequeños empresarios el levantamiento automático de medidas cautelares lo que sí tenemos absolutamente parado en Colombia son los juzgados quiere decir que si el concursado tenía unas medidas cautelares anteriores a la declaración de la cuarentena en marzo tendría que esperar a que volvieran a abrir los juzgados remitieran los procesos a la superintendencia la superintendencia ordenara el levantamiento de las medidas cautelares ahora no es automático autoadmisión pero donde va a aplicar en los judiciales en la reorganización ordinaria o en la abreviada nuevos mecanismos para la flexibilización de la operación del deudor en el concurso recuperatorio le dice oiga puede abonar las prorratas en los créditos constructores puede pagar pequeñas acreencias de laborales y proveedores le da puede tomar créditos para el giro ordinario de sus negocios sin autorización es decir oiga menos judicial aunque sigue siendo judicial dos mecanismos nuevos mecanismos para fórmulas de pago en acuerdos como cuáles por ejemplo pasivo sostenible para creadores financieros en lo que lo que me va a permitir tener acuerdos de reorganización más cortos y me va a poder aceptar una realidad y es que toda empresa necesita crédito y un nivel de crédito saludable está bien para el empresario uno no puede pretender que la empresa sea cero crédito el crédito ayuda a crecer y en los estudios que ha hecho el gobierno colombiano más del 50% de las empresas colombianas tienen dependencia financiera hay dos nuevos mecanismos de salvamento el que les decía el descargue y el salvamento de empresa en liquidación inminente hay una pequeña moratoria el doctor Luis Guillermo lo mencionaba que hay algunos que dicen moratoria moratoria pero la verdad la moratoria se ha decretado y es una pequeña moratoria para los que están en acuerdos pero decretar una moratoria general para que nadie cumpla las obligaciones pues el efecto dominó y seguramente llevarnos a una crisis realmente sistémica sería alto la suspensión de aplicación de las normas de disolución algo parecido a lo que ha pasado en España y en Italia de no querer que las personas se concursen entonces acá le dice ¿sabe qué? no aplica la causal de disolución no aplica el término para enelgar la causal no aplica el supuesto concursal de incapacidad de pago inminente solamente si está vencido puede acudir al concurso en este momento salvo los nuevos mecanismos concursales y toda una toda una serie de normas de alivios tributarios ¿por qué? porque es algo que todos sabemos esta crisis es de liquidez no es una crisis de solvencia que puede ser que degeneren una crisis de solvencia pero en estos momentos es una crisis de liquidez y lo que se está haciendo es irrigar recursos al circuito económico entonces esa sería como mi explicación espero no haberme pasado del tiempo pues para que podamos sé que es un poco rápido lo he dicho bastante acelerado pero simplemente quiero para concluir tenemos cinco puertas de reorganización tenemos dos vías de liquidación y tenemos ocho vías de salvamento es decir el equipo que nos ha entregado el legislador entre lo que ya venía y lo nuevo es bastante robusto ahora los deudores los acreedores y los operadores de insolvencia incluido el juez deben estar prestos a hacer el mejor uso de todas estas herramientas para que realmente sean una solución independientemente de cuánto duro la crisis y va a durar un año más un año menos lo que sea entonces quedo atenta a cualquier pregunta a cualquier observación y muchísimas gracias muchas gracias doctora Diana Rivera las preguntas se realizarán al finalizar el webinar a continuación damos paso a la doctora Ana Belén Campuzano quien abordará el tema de la segunda oportunidad en el derecho concursal español adelante doctora buenas tardes desde Madrid desde España bueno es para mí un placer participar en este webinar gracias Anthony Lizarra por invitarme a participar en él y además lo hago con otro gran elenco de intervinientes que además de compañeros son amigos bueno yo como el tiempo es muy limitado y quiero ajustarme a él he elegido un tema muy específico que abordar que es el de la segunda oportunidad en nuestra legislación en la legislación concursal española pero antes permítanme porque voy a dedicar nada muy brevemente dos o tres minutos para situarnos desde el punto de vista legislativo de lo que tenemos como legislación permanente de lo que en efecto tenemos en España ahora mismo como legislación temporal nosotros tenemos como ley ahora mismo general es verdad que tenemos algunas normas especiales luego confluyendo para algún tipo de entidades como las de crédito o las de inversión pero con carácter general al margen de algunas especialidades tenemos una ley general que es la ley concursal nuestra ley concursal del año 2003 esta ley concursal del año 2003 es una ley que vamos a tener vigente hasta el 31 de agosto de 2020 no es que luego vayamos a sustituirla lo que hemos hecho a partir del 1 de septiembre de 2020 es ordenarla lo que se ha elaborado en las últimas semanas es un texto refundido se han refundido sistematizado y ordenado todas las previsiones normativas de esa ley concursal del año 2003 y a partir del 1 de septiembre de 2020 pues mantendremos lo que viene a ser la filosofía general de nuestra legislación concursal pero como les decía en un texto refundido bueno eso vendría a ser nuestra legislación permanente pero es un dato del que yo quería partir porque precisamente la razón última por la que hemos procedido a ordenar nuestra ley concursal es porque esa ley concursal del año 2003 lo que nos sucedió a nosotros en la anterior crisis en la crisis puramente económica es que en los años más duros de la crisis entre el 2009 y el año 2015 sobre todo 2013 2014 y 2015 nosotros hicimos muchas reformas concursales nos veíamos en la necesidad de atajar muchas dificultades que venían derivadas de esa crisis económica y a partir de ahí la reacción fue reformar la ley una y otra vez de forma que la modificamos más de una veintena de veces lo que sucedió es que la ley estaba profundamente desordenada cuando una ley se tiene que modificar y además se modifica con aspectos muy concretos y muy puntuales pues las normas se desordenan mucho razón pues nosotros hemos procedido a ordenarla y a partir del 1 de septiembre tendremos un texto refundido pero decía que quería partir de eso o de esa realidad porque a la hora de abordar ya se han hecho muchas consideraciones generales yo no voy a detenerme en ellas pero a la hora en efecto de abordar rápidamente medidas concursales la decisión que se ha tomado como en muchas otras legislaciones ha sido no modificar nuestra legislación permanente no era no teníamos una buena experiencia para modificarla y entonces lo que nosotros tenemos sobre todo en el ámbito de las medidas concursales es tenemos varios reales decreto ley pero las medidas concursales más importantes están en un real decreto ley que es el número 16 del 28 y ese real decreto ley si yo tuviera que caracterizarlo de alguna forma o definirlo de alguna manera pues lo que tiene son medidas temporales todas tienen un punto de inicio y un punto de finalización no todas las medidas tienen la misma fecha de finalización pero todas en algún momento acaban son medidas específicas no afectan a todos los instrumentos o a todas las herramientas concursales sino que ya se ha aludido a alguna de ellas aluden a procedimientos en tramitación y a nuevos procedimientos que en efecto podrían iniciarse y son medidas que están descausalizadas es decir ya sabemos que con carácter general las dificultades van a ser todas consecuencia de la pandemia sanitaria que ahora tiene las consecuencias económicas que estamos viviendo y que vamos a vivir pero se ha determinado que sean herramientas temporales específicas en las que no haya que probar en las que no haya que vincular que hay una afectación precisamente por el COVID-19 se trata de ganar tiempo a lo que significaría tener que ir probando que la situación económica en la que uno se encuentra viene precisamente derivada de esa situación de crisis bueno y decía que a partir de ahí hay medidas de muy diferente índole sobre ese marco sobre ese plantel hay medidas de diferente alcance algunas ya se han indicado nosotros en nuestro derecho en ese derecho temporal no impedimos acudir a una herramienta concursal o preconcursal pero si es verdad que se facilita no acudir cuando en términos generales o ordinarios es obligatorio acudir pero se da una especie de plazo adicional para que hasta finales del año 2020 no haya una obligación de acudir al concurso pero si alguien decide acudir al concurso o decide acudir a una herramienta preconcursal puede hacerlo siempre y cuando estemos hablando de acudir voluntariamente porque lo que sí que tenemos paralizado de momento es la posibilidad de que los acreedores sí que interpongan acciones que lleven al deudor al concurso porque esas de momento no se van a admitir se trata ya se ha dicho aquí efectivamente de ganar cierto tiempo ya veremos si es suficiente por lo menos para algunos cierto tiempo para que se pueda producir un grado de recuperación en algunos supuestos y poder eludir el concurso lo cual significa que le demos la vuelta que le demos lo cierto es que todavía se entiende que el concurso acreedor o las herramientas concursales o preconcursales en general no se ven con buenos ojos no se ven como unas herramientas que ayudan demasiado a superar la insolvencia si la primera reacción que todos hemos tenido es precisamente intentar evitar que se vaya a ese tipo de herramientas quizá probablemente también me parece el punto más importante por los efectos que tiene entrar en una situación concursal o preconcursal pero bueno en todo caso aunque esa introducción me haya llevado algunos minutos más de los que deseaba yo quería teñirme a una cuestión muy concreta que también está aludida en esas medidas temporales pero que nosotros tenemos también reconocida en la legislación permanente porque creo que va a ser una de las cuestiones que en los próximos meses pues nos va a llevar ya veremos incluso si alguna reforma probablemente sí por lo que a continuación les digo y decía que me refiero al tema de la segunda oportunidad cuando yo hablo de segunda oportunidad me refiero a la condonación de deuda a la exoneración de pasivo insatisfecho que nuestra legislación permanente nuestra legislación concursal nosotros tenemos reconocido desde el año 2015 lo tenemos además reconocido aunque sea más o menos generalizada la idea de que es una medida social la tenemos reconocida en la ley concursal por lo tanto como ahora insistiré realmente se ve como el último de los pasos en un procedimiento en un proceso que puede ser bastante largo es una medida de orden social que desde luego el derecho español no fue de los primeros en reconocer nosotros hemos necesitado varias recomendaciones de organismos internacionales para que en efecto nos planteáramos alguna alternativa para las personas físicas a las que tenemos sujeta a la responsabilidad patrimonial universal porque en efecto en situaciones de insolvencia el no darles una oportunidad evidentemente ahora diré que con algunos términos o con algunas condiciones y no darles alguna oportunidad realmente lo que supone es atraparlos en esa situación de deuda y además también generar una situación de economía sumergida de la que no es posible que esas personas físicas salgan de acuerdo por lo tanto nosotros tras bastantes recomendaciones de los organismos internacionales finalmente como digo lo hemos reconocido en nuestra ley concursa nosotros tenemos una situación de reconocimiento de segunda oportunidad que no es un proceso ni sencillo ni es un proceso rápido de acuerdo precisamente cuando se reconoce algo con ciertas reticencias como probablemente le ha pasado al legislador español bueno pues no se hace o no se reconoce como digo con facilidad y no se reconoce con rapidez de manera que con carácter general lo que nosotros tenemos previsto es que una persona física a nuestros efectos da igual que sea o no sea empresario solo nos va a variar la competencia judicial una persona física que no puede afrontar una situación de insolvencia acude a una herramienta preconcursal que para nosotros es el acuerdo extrajudicial de pagos este acuerdo extrajudicial de pagos es una herramienta desjudicializada porque conlleva el nombramiento de un mediador concursal y ese mediador concursal va a intentar lograr un acuerdo un plan de pagos entre ese deudor y sus acreedores e inicialmente lo que se pensó es que como incentivo para que se lograra un acuerdo se trasladaba a los acreedores que si no llegaban a un acuerdo y fracasaba esa iniciativa se iría a un concurso consecutivo y luego a la posibilidad de exoneración de pasivo y por lo tanto se entendió como un incentivo para que los acreedores intentaran llegar a ese acuerdo y no se vieran expuestos al riesgo de que se le perdonara pasivo alguien bueno esto significa desde el punto de vista puramente formal que para que se ponga en marcha la segunda oportunidad necesitamos gestionar un acuerdo extrajudicial de pagos por lo menos gestionarlo en todos sus primeros trámites que el acuerdo extrajudicial de pagos fracase y vayamos a un concurso consecutivo un concurso consecutivo que en el caso de las personas físicas empresarios tenemos en los juzgados de lo mercantil y en el caso de las personas físicas no empresarios en los juzgados de primera instancia y cuando ese concurso consecutivo finaliza cuando acaba ese concurso consecutivo es cuando se le da al deudor la opción de solicitar si reúne los requisitos esa segunda oportunidad esa exoneración de pasivo insatisfecho de manera que en sí todo el procedimiento para empezar ya es largo porque hay que pasar por una herramienta preconcursal hay que acabar un concurso consecutivo y luego hay que solicitar judicialmente ese beneficio de exoneración desde el año 2015 como digo nosotros lo tenemos operativo que es lo que hemos comprobado en la experiencia de los últimos años pues lo que hemos comprobado en la experiencia de los últimos años es que esta vía mayoritariamente lo que acuden son los deudores que están en una insolvencia extrema es decir personas físicas normalmente no empresarios que realmente no pueden llegar a ningún plan de pagos y que solamente utilizan este procedimiento para de la forma más rápida posible aunque el procedimiento no lo facilite de la forma más rápida posible puedan llegar a ese concurso consecutivo y luego a esa exoneración de pasivo a esa segunda oportunidad como esa es nuestra experiencia que es lo que ha hecho fundamentalmente ese real decreto ley el número 16 del año 2020 de 28 de abril con este tema del acuerdo extrajudicial de pagos pues básicamente lo que ha hecho es intentar agilizar ese acuerdo pero el intento de agilizar ese acuerdo es que si el acuerdo no es posible porque en efecto se ve que no se va a llegar a ningún tipo de acuerdo por esa insolvencia extrema porque no hay posibilidad prácticamente de ofrecer nada a los acreedores que rápidamente se pase al concurso consecutivo y rápidamente se pase al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho es decir se trata de hacer una tramitación preferente para ir lo más rápido posible hacia esa segunda oportunidad y decía que esa segunda oportunidad dedico los últimos cuatro minutos que me quedan de intervención nosotros esa segunda oportunidad después de haber pasado todo ese procedimiento fracasado y haber cerrado el concurso consecutivo previo obviamente la hemos vinculado con una persona física que lo merezca nosotros lo hemos vinculado con unas condiciones que tiene la propia ley concursal que están vinculadas a un deudor de buena fe y luego además hay diferentes caminos porque no todas las circunstancias de los deudores son las mismas atendiendo a que haya podido pagar algún umbral mínimo de pasivo o no haya podido pagar nada y haya que enfrentar un plan de pagos durante ahora mismo nuestra legislación cinco años para que pague algo antes de que le perdonemos el resto del pasivo que no puede pagar eso es lo que tenemos ahora agilizado o en tramitación preferente pero como decía en España en la legislación española tenemos prácticamente convencimiento de que esto tenemos que modificar y que tenemos que modificarlo primero porque como decía en nuestra experiencia no ha funcionado con todas las expectativas que se habían generado con respecto a esa segunda oportunidad y al procedimiento previo pero sobre todo vamos a tener que modificarlo porque la legislación española se enfrenta a la transposición de la directiva de 20 de junio de 2019 es una directiva de nombre larguísimo pero en ese nombre larguísimo lleva también incluido el de la segunda oportunidad y aunque es cierto que es una directiva que deja bastante margen a cada estado para incorporar muchas de las ideas y muchos de los considerandos que recoge lo cierto es que en la directiva pesa expresamente y se dice expresamente que hay que impedir lo que les decía al principio que estas personas las que en efecto tienen una insolvencia muy elevada personas físicas que no van a poder acogerse a los beneficios de limitación de responsabilidad que reconocemos a las personas jurídicas no queden atrapadas en sus deudas no tengan que estar de por vida con una losa de deuda que no se vean empujadas a la economía sumergida o que no huyan que era algo de lo que nos sucedía a nosotros en relación con otros países vecinos no huyan a otras jurisdicciones de acuerdo de manera que nosotros aparte de que España ya está trabajando en la incorporación en la transposición de esa directiva existen ya algunos proyectos en el horizonte en los cuales en unos meses habrá que modificar esta vez sí que de manera permanente nuestra legislación concursal para hacer que esta segunda oportunidad funcione y en esa segunda oportunidad que funcione que seguiremos eso sí lo dice también la directiva vinculándola con los deudores honestos los deudores que merecen una segunda oportunidad probablemente el punto más controvertido con el que voy a acabar que se nos plantea a nosotros en nuestro derecho es el tratamiento del crédito público nosotros tenemos en general en el tratamiento por casi cualquiera de las vías de la insolvencia tenemos muy pocas posibilidades de que el crédito público se vea afectado casi por ninguna de las herramientas preconcursales o concursales algunas razones saben que vienen por la normativa de ayudas públicas o ayudas de estado de la Unión Europea otras vienen derivadas de la rigidez de cada sistema nuestro sistema en ese punto es muy rígido actualmente nuestra segunda oportunidad no hay forma de que afecte al crédito público y una de las cuestiones que el tiempo dirá si en efecto será posible que evolucione no favorablemente que se pretende de futuro es que el crédito público quede también afectado por esos mecanismos de segunda oportunidad porque decía a medio plazo quizá no inmediatamente para eso hay otras medidas que ya se ha hablado de orden directamente social como moratorias y otro tipo de ayudas nosotros tenemos ahora un ingreso mínimo vital pero a medio plazo sabemos que habrá que afrontar esa insolvencia extrema de personas físicas a las que si no se les da esa segunda oportunidad si no se les perdona deuda en un contexto eficiente no podrán salir adelante y por lo tanto no habrá forma de que vuelvan evidentemente a tener ningún tipo de posición activa en la sociedad y recurrirán a otros medios o recurrirán a otros caminos que no son los deseantes bueno eso es lo que yo quería compartir con ustedes esta tarde un placer como decía haber participado y al final del webinar pues también quedo a su disposición para lo que quieran plantear muchas gracias muchas gracias doctora Ana Belén Campuzano a continuación damos paso al doctor Jorge Sepúlveda quien abordará el tema del regreso a los principios de las personas de insolvencia ante la mega crisis que se avecina adelante doctor gracias déjenme tratar de compartirles no sé si ven la pueden ver la pantalla si ya lo estoy compartiendo o no si la podemos ver gracias gracias Antoni bueno como es el primero costumbre y no solamente por la costumbre realmente estoy muy agradecido de que el doctor Antonio Grizárraga nos haya invitado tengo el gusto y honor de de ser miembro del Instituto Americano de Derecho Concursal que me ha llevado a conocer a todos los que en este me me compartieron en el panel conmigo al doctor Luis Guillermo Vélez que nos ha dado una muy clara circunstancia de donde nos encontramos y el tema que traigo a la mesa lo quise hacer un poco más genérico más que tocar algún tema en específico de México porque México no está haciendo nada y no está haciendo nada por simplemente negando o pretendiendo que al no copiar con copiarle a otros regímenes que han estado y que han tomado medidas como en el 2004 cuando estaba el doctor Cedillo cree que tal vez así vamos a salir adelante lo que sé y lo he repetido es que como dijo Darwin las especies que sobreviven no son ni las más inteligentes ni las más fuertes sin que tengamos ni siquiera uno de esos dos requisitos los mexicanos pero son las que más rápido se adaptan las que sobreviven y me da una envidia terrible oír el ejemplo de los colombianos el ejemplo de los españoles y los italianos que es realmente lo que se debe de estar haciendo ¿cuál será el tamaño de esta crisis económica? lo decía muy bien Luis Guillermo el doctor Luis Guillermo Vélez yo creo en mi percepción creo que va a ser una de las más grandes que hayamos vivido cuando menos los que tenemos entre 5 y 6 décadas de vida seguramente así lo será y entre cuando menos debemos de tomar en cuenta que además esta crisis que será de las más grandes cuando menos después de la posguerra nos toma al mundo con una maldición terrible nos toma en manos de un número importante de líderes que entre populistas y de expertos inclusive ineptos tenemos al frente ¿no? y cuando menos hablo hablo por el caso mexicano de los demás ustedes pónganle el cascabel al gato y como si fuera un estadio de fútbol a los mexicanos nos toma justo en el mejor lugar para ver el partido ¿no? que es en medio hasta enfrente y así nos está tomando tenemos les doy algunos datos no tenemos un registro real en la pandemia en lo que es la parte de salud porque además estaba también autoinfligida porque el régimen que tenía un año de infracción de haber entrado en poder había desmantelado el sistema de salud y por lo tanto un sistema de salud que se basaba en un seguro popular y también eso nos agarró con la mano en la puerta ¿no? con los dedos en la puerta en la parte económica también veníamos de un crecimiento sostenido los últimos cinco años perdón los últimos tres sexenios con un crecimiento de entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto el año pasado por decisiones económicas y absurdas del actual gobierno mexicano ya íbamos en una contracción del punto 0,1% del Producto Interno Bruto entonces esto nos toma les digo en el mejor lugar del estadio para ver la crisis en la que estamos entrando voy a irme rápido por el límite de tiempo que tengo ahí también en la parte en la parte como decía económica pues una tormenta perfecta que se está que por lo menos nos puede reflejar el tamaño de problema en México no creo que lo hayamos vivido y las la verdad es que las legislaciones se ponen a prueba las legislaciones concursales se ponen a prueba precisamente en estas épocas ¿no? pero les doy otros datos miren para que veamos más o menos dónde vamos a estar ¿cuál es el grado de deuda externa respecto del Producto Interno Bruto y lo marco acá en amarillo todas las que se me hacen las que me decía ayer un buen amigo argentino que ya llegan al 100 pero bueno esto es lo que yo lo tomé de una gráfica del Banco el Fondo Monetario Internacional perdón Brasil está al 87% Chile envidiable al 25.56 Colombia al 52.16% de su Producto Interno Bruto España al 95% y también hablando con otro muy querido amigo colega español me decía que también ya estaban llegando al 100% Estados Unidos 104% nada más que Estados Unidos tiene una economía que aguante eso y más ¿no? no obstante el gobierno que tiene y quién tiene enfrente de ese gobierno ¿no? y México nos encontramos en el 53.62% lo que sí es un hecho es que la actual la República Mexicana ha señalado hasta el cansancio que no se ve endeudar aunque ya tomó un par de créditos de alrededor de 2.000 millones de dólares por lo tanto ahí debe de modificarse un poquito esto les enseño otra gráfica que también encontré ahí en el esto en un artículo publicado en el país en el periódico el país de España ¿dónde estábamos? y ¿dónde supuestamente estaremos en el 2023 ¿no? la última columna de 2023 yo estoy seguro que México no conservará ese lugar decimoquinto en el número de economías en el mundo y habremos dado muchos pasos para atrás en esta crisis porque como les digo no estamos haciendo nada no se le está dando crédito hay unos mini créditos para personas no más de mil dólares mil dólares por persona o persona física que tiene que tener estos requisitos total eso como sabemos y en el nivel de mediana y pequeña empresa sirve para para nada me fui a la guía legislativa de Uncitral que como bien decía el doctor Guillermo Velos Vélez ha tenido tres o cuatro modificaciones está en su quinta parte no la incluyo pero bueno esta guía que hizo la Uncitral la comisión de la ONU para el derecho mercantil internacional que era una guía para establecer una guía legislativa para poner los objetivos fundamentales y los principios que supuestamente deberían de quedar reflejados en una ley de insolvencia de los estados esta guía tiene como finalidad informar y contribuir la labor de la reforma de los regímenes de insolvencia en todo el mundo y servir supuestamente como referencia a las autoridades a los órganos legislativos para que preparen esto de nuevo esto es una empezó en 2004 ahora ahora se han reunido últimamente en Uncitral para otro de sus objetivos pero esto tiene una dinámica en la que yo creo que va a ser difícil dentro de estos objetivos que pone la guía legislativa está el compaginar la necesidad de resolver con la mayor rapidez y eficiencia las posibles dificultades financieras de un deudor también poner los intereses de las diferentes partes que están afectados por los problemas financieros y que son principalmente los acreedores se ha por cierto no sé si lo han visto si han tenido pero se han puesto en duda ahora con esta pandemia dicen que lo que se está poniendo en crisis es el neoliberalismo económico y que esto refleja que está equivocado o han estado equivocados quienes han se han ido por el libre comercio etcétera o cuando menos eso es lo que sale desde Palacio Nacional aquí en México bueno y fue con este objeto que señaló un citral que era fundamental que cada estado tuviera un régimen de insolvencia sólido y eficaz aquí sólido y eficaz y la eficacia sabemos que va en función del objetivo que uno tiene y es voltar para atrás para ver si de acuerdo al objetivo realicé los procesos adecuados y esto supuestamente para limitar las crisis financieras ahora esta guía está basada de acuerdo a lo que yo la he leído y tiene tiempo que me baso en ella para hacer diferentes presentaciones desde aquel primer congreso nacional de insolvencia que hicimos aquí en la Ciudad de México hace ya muchísimos años este está basado en la teoría finalista aquella teoría que dice que la economía es tan tan y en los mercados son tan inteligentes que cualquiera que de repente se pudre o es una pequeña manzana que se pudre hay que tirarla de inmediato deshacerla quitarle los activos y repartirlos total los empleados poco a poco se irán reintegrando a diferentes trabajos y de esa forma no se acaba con este dominó que mencionaba la doctora Diana Rivera el dominó económico pues sí pero esta teoría finalista se dio al traste cuando llegó la crisis de 2008 y en lugar de la teoría finalista surgió aquel concepto del too big to fail son demasiado grandes para tronar y Citibank Chrysler probaron que lo que se necesita es una ayuda y un apoyo del gobierno hoy en día creo estamos ante un economías que son muy grandes para dejarlas solas y dejarlas que se fundan y terminen donde tengan que terminar que es donde nos están mandando nuestro o al menos en México nos están mandando que cada quien siga su suerte no han modificado el procedimiento concursal que es un procedimiento muy lento con jueces federales que evaden la admisión de estos concursos y bueno siguiendo con la guía legislativa decía se divide en cuatro partes la primera parte examina los objetivos principales que debe tener el régimen de insolvencia cuestiones estructurales en la relación entre el derecho de la insolvencia y otras ramas de la legislación nacional la segunda parte trata características esenciales de un régimen de insolvencia eficaz ahorita en la siguiente lámina voy a tocar cuáles son esos criterios que deben de aparecer en una en una legislación para ser eficaz en la tercera parte aborda el tratamiento y este grupo y este es el grupo de empresas señala que ya las las empresas empiezan a funcionar como grandes conglomerados y que no les es aplicable de igual forma a los grandes conglomerados las de ellas que están hechas para los las pequeñas empresas o empresas individuales no pequeñas individuales y la cuarta parte en que hasta ahorita y señalaba bien ya vendrá una quinta parte se centra en las obligaciones que podrían imponer los a los responsables de adoptar decisiones con respecto a la administración de una empresa esto es ir más allá es ir un poco a lo que en un inicio cuando reformaban la doctora nos lo podrá decir cuando le querían imponer responsabilidad a los administradores por la diferencia no pagada en la legislación española que era y lo comentamos en aquel congreso de palma de mallorca una locura pero bueno regresando en la segunda parte los criterios esta segunda parte dice que cuáles son los elementos clave la suspensión de ejecuciones es básico la financiación posterior a la apertura del proceso de insolvencia también debería de ser algo básico México no existe inclusive hay un delito que cometen los banqueros si le dan crédito a una empresa que está en concurso otro punto la previsión de un proceso de reorganización agilizado y requisitos simplificados esto basado en esto precisamente es que en México promovimos a partir de la de la comisión de derecho concursal de la barra mexicana de colegio de abogados hemos promovido una iniciativa que se encuentra en el senado para agilizar los procedimientos para darle admisión y para que nos y darle perdón para el liso pero darle el oxígeno adecuado al paciente que llega ¿no? ¿cuáles son los principios que decía esta ley o dice esta ley y que yo creo que hacen un poco hoy en día ya empiezan a hacer agua ¿no? dar seguridad en el mercado para promover la estabilidad y crecimiento económico dice que los regímenes y las instituciones deben de promover la reestructuración de las empresas viables y el cierre y la transmisión eficiente de los bienes de los negocios en quiebra nuevamente ante la crisis que vamos a esto es también para un momento en que no hay crisis cuando hay una crisis donde por ejemplo en México va a haber una crisis en todos los mercados el automotor el turístico el de manufactura ¿cómo aplicarle esto y el cierre? ¿quién se va a quedar con ellas? ¿quién va a ser el nuevo empresario? ¿lo vamos a dejar? esto tiene un enfoque por supuesto desde un punto de vista donde y es cierto el sistema financiero es un sistema que hay que adoptar hace unos días en México ya algunas voces señalaban que había que dar nuevamente con un nuevo fideicomiso como fue el FOAproa que se creó en el 94 segundo obtener el máximo valor posible de los bienes tercero ponderar adecuadamente las respectivas ventajas de la vía de liquidación y la vía de organización esto es tan difícil dice que ponderar es dificilísimo ponderar a quién le vamos a dar sentencia de muerte y a cuál no cuando no tenemos además un mercado ni posibilidad de hacer una previsión de dónde van a estar los mercados cuando salgamos si es que salimos cuando vamos a salir y ya nos dijo nuestro presidente mexicano ayer que ya no es problema del gobierno sino es problema de cada uno cómo se cuida y dónde va a estar uno cuando no tenemos idea de cuándo vamos a salir los ermitaños van a ser una cosa común en el mundo porque nada de los que tienen problemas no van a querer salir pero bueno quinto lograr una solución oportuna eficiente imparcial a la solución de insolvencia seis preservar la masa de la insolvencia estos eran los principios cuál era el objetivo último dice equilibrio entre las metas y los objetivos fundamentales de un régimen de insolvencia qué es lo que digo yo y con esto concluyo pasaba viéndome pasado algunos yo creo que no hay una solución universal para elaborar un régimen de insolvencia las necesidades de los países no coinciden como tampoco coinciden las cuestiones de importancia sociopolítica que no es lo mismo tratar de imponer un régimen de insolvencia como el americano que aplicarlo acá en la sierra de Guerrero donde lo que más hay es siembra de Amapola para precursor de una de las drogas más importantes que se usa en Estados Unidos o que hay en todas las zonas pobres de México y por lo tanto la teoría finalista no aplica yo creo que debemos irnos como decía alguna vez algún amigo back to basics cuáles son los principios que deben de estar el principio de interés público es interés público conservar la empresa ya veremos cuando esté en una normalidad o en una nueva realidad si esa empresa debe ser o no viable pero no la debemos la decisión no la podemos tomar hoy el principio de conservación de la empresa principio de unidad de procedimiento esto de que sea en un solo procedimiento donde se decía a lo mejor a ustedes les parece algo coloquial o algo demasiado obvio no eliminamos aquel artículo en donde todo se debe de decidir en un procedimiento está eliminado y dice que no se acumularan entonces seguimos el principio de igualdad entre los acreedores creo que es algo que también debe reflexionarse por qué debe existir desigualdad entre los acreedores en fin con esto termino nuevamente doy gracias a Anthony Lizárraga y perdón por unos minutitos que me tomé de más Muchas gracias doctor Jorge Sepúlveda a continuación y como última ponencia damos paso al doctor Anthony Lizárraga quien abordará el tema del procedimiento de refinanciación concursal PARC y su reglamento en el Perú adelante doctor Gracias Bueno primero quisiera agradecer a Diana a la profesora Ana Belén a Jorge y a Luis Guillermo por su asistencia a tan interesantes ponencias Muchas gracias En segundo lugar a los a los organizadores Ayus 360 de la Universidad Católica y al Círculo Financiero Corporativo de la Universidad de San Marcos Gracias por su su apoyo en la organización Y bueno ¿Qué ocurre en el Perú? ¿No? Eso es una Nosotros estamos dentro de el conglomerado de países donde rápidamente adoptaron ciertas medidas Antes de pasar a explicar un poco y de manera sintética lo que es este nuevo procedimiento que es muy novedoso acá en el Perú ya lo voy a explicar por qué Voy a darles algunos detalles de lo que está ocurriendo en el Perú en digamos en manera no sé si política pero sea política económica y social Primero estamos en el día 92 de cuarentena se va a extender hasta el 30 de junio no sabemos si es que va a haber una ampliación más es probable es probable que no va a depender del gobierno ya hay ciertos sectores del empresariado que están funcionando a un 40 50% ya no ya no ya no están operando solo empresas de actividades esenciales para darles una idea los restaurantes acá en Perú hacen servicio de delivery de delivery más no presencial los colegios y universidades las clases el alumnado los estudiantes las toman de manera virtual hasta hasta fin de año que sería diciembre acá en Perú la la escolaridad es marzo diciembre y solo va a ser modalidad online no presencial y otro otro sector también que ya pueden ir analizando cuáles van a ser los sectores golpeados al menos en el Perú es no hay vuelos internacionales tampoco locales sino hay transporte terrestre cuando tú quieras trasladarte a una provincia acá en el Perú y bueno el gobierno peruano adoptó medidas muy tempranas muy tempranas de apoyos financieros ya sea a grandes empresas y también a pequeñas y micro pequeñas y medianas empresas ellos han podido acceder a créditos respaldados por el gobierno sin embargo no es suficiente y no va a ser suficiente por eso el gobierno adoptó tener facultades en distintos ámbitos laborales financieras pero también se robó facultades en materia concursal y es por eso que estableció este lo que se le llama PAR procedimiento de refinanciación empresarial que ya empezado su vigencia el lunes pasado sin embargo antes de empezar a detallar lo que vendría a ser el PAR es importante detallar qué es lo que venía sucediendo en los procedimientos concursales cotidianos los que llamamos ordinarios o preventivos acá en el Perú acá en el Perú solo tenemos dos son muy pocos los procesos concursales que se inician para salvatajes o para simplemente salir del mercado a comparación de otros países tipo Colombia o México acá pueden decir que tenemos una ventaja ¿por qué? porque el sistema concursal peruano es desjudicializado es decir una autoridad administrativa es la autoridad concursal en el Perú que es el Indecopi sin embargo el no uso de este sistema va por por los siguientes motivos el primero es factor tiempo la autoridad concursal se demora mucho en analizar los pedidos de concurso los reconocimientos de crédito incluso de las convocatorias a juntas acreedores y ¿por qué hago hago hincapié en el factor tiempo? porque justamente este nuevo procedimiento lo novedoso es el tiempo ya lo vamos a ver en unos momentos otro punto también de lo que carece el Indecopi es de un personal tiene un personal muy limitado y tiene una carga bastante importante no sabemos en la actualidad que con este nuevo procedimiento que no es excluyente no excluye los otros procedimientos sino va a ser un nuevo procedimiento más uno adicional a los que actualmente la ley concursal general maneja sin embargo no sabemos si es que va a haber más personal para poder resolver los casos y un tercer punto que ya se ha venido en los últimos años mejorando es la flexibilidad perdón la predictibilidad de los fallos de los pronunciamientos cada vez ya se están volviendo más uniformes pero siempre es bueno que cada vez se tenga mucha mayor precisión en los fallos entonces tenemos que en la actualidad el sistema concursal peruano tiene diversos desafíos entre ellos factor tiempo otro tema también es la virtualidad ¿cómo va a ser la virtualidad de los expedientes a través de la autoridad concursal? no solo la virtualidad en el manejo de expedientes sino son las juntas de acreedores que van a ser virtuales en el Perú como lo señalaba Luis Guillermo todos los expedientes son físicos la normativa concursal cotidiana te remite y te solicita mucha información física mucha información muchos documentos que debes de presentar ya sea como acreedor ya sea como deudor ya sea para llamar a juntas etcétera etcétera eso se está dejando de lado con este procedimiento acelerado sin embargo es un gran desafío porque los actores del mundo concursal en el Perú no sabemos si efectivamente va a primero cumplir con sus objetivos y segundo si va a ser efectivo esperemos que sí porque aquí hay dos cosas una cosa es manejo de expedientes virtuales y otro muy distinto que es las juntas de acreedores se van a llevar de manera virtual así como tenemos este evento virtual es muy probable que de esa manera sean las juntas de acreedores y hay otro punto que también quisiera resaltar y es en el Perú no existe una normativa propia de 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 un procedimiento concursal en favor de personas naturales si bien la norma concursal general establece que las personas naturales podrían acogerse a un sistema normal como lo pueden lo puede se puede acoger una gran empresa lo negativo es que tiene que demostrar esta persona natural gran actividad empresarial y eso en la práctica es difícil de demostrar por lo tanto en la actualidad y este este nuevo procedimiento no acoge a personas naturales las personas naturales siguen desprotegidas teniendo en cuenta que el 94% de las microempresas en el Perú son constituidas por personas naturales eso también hay que tenerlo en cuenta y bueno ¿cuáles son las reformas que ha utilizado el Perú? bueno las reformas concursales de acuerdo a lo que mencionaba Luis Guillermo es una reforma en la flexibilización de los requisitos de admisión y trámites es decir este nuevo procedimiento tiene esa característica menos tramitología menos documentación documentación virtual que se va a presentar y además tiene también un componente no concursal que también lo mencionaba Luis Guillermo y es la digitalización del expediente que como les mencionaba va a ser algo muy novedoso porque antes en el Perú no ha ocurrido ello es decir todos los expedientes concursales venían manejándose de manera física voy a compartir espero que los puedan ver estoy compartiendo la presentación que este vendría a ser lo que es el procedimiento acelerado de la refinanciación concursal y su reglamento para esto el reglamento se emitió el domingo pasado y entró en vigencia ya lo vamos a ver este procedimiento entra en vigencia a partir del 8 de junio al 31 de diciembre de 2020 y una vigencia temporal y quienes pueden someterse de acuerdo a esta a esta normativa solo pueden someterse las micro pequeñas medianas y grandes empresas así como asociaciones domiciliadas en el Perú se excluyen a las personas naturales no entendemos muy bien cuál ha sido la lógica del ejecutivo al excluir a las personas naturales o al no darle una ayuda a ellos si es que entendemos que también van a ser muy afectados esos son algunos de los requisitos que solicita la norma y es que no tenga que el el deudor o la entidad calificada que así se le llama acá en el Perú cuente con una calificación normal o con problemas potenciales las centrales de riesgo que operan en el Perú no estar sometidas a un procedimiento concursal previo de los que les mencionaba que son cotidianos en el Perú bueno y obviamente que no tenga pérdidas acumuladas que sean mayores al tercio del capital social pagado eso se entiende que no buscas que sea una empresa pues que esté en problemas de capital sino al contrario que esté una crisis que recién se esté gestando y puedas salir de esta situación no buscas que la empresa entre insolvencia sino al contrario una refinanciación bastante rápida y que no se encuentren en causar la disolución y liquidación de acuerdo a la ley general de sociedades peruanas que básicamente es las pérdidas que les mencionaba como les señalaba se excluye a las personas naturales cuáles son las características de este procedimiento novedoso primero que solo el deudor lo puede acoger segundo solo el deudor lo puede hacer una sola vez es decir si tú fallas ya no podría someterte a este mismo procedimiento si no se aprobó el plan de refinanciación ya no podría someterte a este procedimiento es 100% virtual no va a haber nada físico el deudor el deudor mantiene la administración y solo se permite el refinanciamiento no vas a permitir ni reestructurar activos ni la disolución y liquidación los efectos de este procedimiento son los mismos de los procedimientos cotidianos en el Perú es que se suspende la exigida de obligaciones es decir no pagas deuda se protege los activos del deudor y además puedes hacer puedes iniciar acciones de ineficacia o lo que lo llaman acción de rescisoria o revocatoria en otros países eso con la idea de proteger la masa concursal y reintegrar activos en caso estos salieron de la esfera del patrimonio del deudor el tema del reconocimiento de crédito bueno acá se acortan los plazos el deudor tiene 10 perdón el acreedor tiene 10 días hábiles para presentar su reconocimiento de crédito ante el INDECOPI no hay acreedores tardíos es decir después de esta fecha no pueden presentar más acreedores solo para darles una idea acá se dice que son 10 días hábiles de la publicación del concurso del deudor o de la entidad calificada en lo cotidiano en los procedimientos normales son 30 días entonces ya se acortan los plazos y si hay oportunidad que los acreedores tardíos se presenten acá no lo hay acá la idea también es que los acreedores laborales y los de consumo no presenten reconocimientos de crédito la idea es que ellos ya van a ser incluidos de frente en un cronograma de pagos y estas resoluciones pueden ser impugnadas ¿qué se decide en una junta de acreedores? la junta de acreedores se reúne y solo hay un único punto de agenda apruebas o desapruebas el plan de refinanciación empresarial no hay más no es un tema de plazo hay un tema de plazo mucho más corto se convoca para una única fecha y se lleva 15 días se lleva 15 días hábiles después de la publicación de la convocatoria de la junta en el boletín concursal las fechas son súper rápidas ya las vamos a ver en una lámina final esta junta de acreedores como les mencionaba se va a desarrollar de manera virtual y se va a grabar va a estar en el expediente virtual ya no hay una participación de la autoridad concursal de manera obligatoria sino va a ser un notario quien lo va quien lo va a a manejar y finalmente el quórum de instalación y para adoptar el acuerdo que normalmente en los procedimientos cotidianos son más del 66% acá va a ser más del 50% de los créditos reconocidos como les mencionaba las juntas de acreedores no sustituyen a una junta de accionistas los accionistas siguen sus funciones el deudor sigue en la administración y el acta virtual de la reunión lo va a llevar a cabo o lo va a ser suscrito mejor dicho por el notario acá hay otro punto a tener en cuenta y es un acreedor vinculado no vota en junta de acreedores su voto sus créditos no son ni computados para el quórum ni tampoco van a votar en las juntas como les mencionaba es un proceso muy rápido va a ser un gran reto para Indecopy por lo tanto la autoridad concursal en el Perú tiene prerrogativas de sanciones administrativas e incluso poder accionar acciones penales y civiles en caso haya presentación de información falsa por parte del deudor como va a haber como el análisis que va a realizar Indecopy va a ser primero de manera virtual y segundo muy somero muy rápido va a haber un control expós de parte de la autoridad y al ver que hay información falsa primero puede solicitar que todo el procedimiento sea nulo pero además va a haber una sanción sanción administrativa que es dinero es multas y una sanción civil y o penal y este es un poco lo que les mencionaba de la línea de tiempo no tienes una presentación de solicitud del par son cinco días para que la autoridad analice una resolución de admisión a trámite cinco días después para que se publique en el boletín concursal cuando recién se publique en el boletín concursal en el Perú es donde la empresa está en concurso la anterior etapa se le denomina una etapa preconcursal o admisoria ¿no? a partir de la publicación en el boletín concursal es que surten los efectos del concurso acá en el Perú después de esta publicación tienes un reconocimiento de créditos y luego de ello vienen las resoluciones de las constataciones de los créditos reconocidos es decir Indecopy le dice al deudor y al acreedor cuál es tu monto de deuda y con qué vas a participar en la junta luego viene una publicación de la convocatoria de junta en el boletín concursal y luego una junta de acreedores todo este procedimiento en el mejor de los escenarios va a durar 65 días hábiles en la práctica el día de hoy un procedimiento concursal para que adopte el acuerdo el instrumento concursal dura aproximadamente un año y medio hasta más entonces como les mencionaba y traigo y con esto culminaría y les traigo algunas reflexiones y es esperemos que el plazo o el factor tiempo lo cumplan porque lo atractivo de este procedimiento es la rapidez la celeridad en 65 días tendrías un acuerdo o un plan de refinanciación ya aprobado y con eso ya estarías expedito a tener cronogramas de pagos de refinanciamiento de tus deudas en la práctica eso ocurre año y medio ¿no? eso es un gran desafío para la autoridad concursal y también para los actores privados que estamos inmersos en esos procedimientos y otro punto a tener en cuenta y otro desafío es la virtualidad tanto en los expedientes en el manejo de los expedientes en el cuidado de los expedientes como también en llevar a cabo las sesiones de juntas de acreedores que eso también es importante porque es ahí donde se va a tomar las decisiones y con esto y habiendo completado el tiempo que se me ha otorgado culminaría mi exposición muchas gracias si estoy presto a cualquier pregunta muchas gracias doctor Lizarraga y muchas gracias a todos los ponentes a continuación pasaremos a realizar una breve ronda de preguntas primero Juan Gutiérrez menciona o tiene una duda acerca de si los empresarios en México quieren un nuevo FOAPRA que sería un mando de protección al ahorro es decir si quisiera envolver una deuda privada una deuda pública por favor doctor Jorge Sepúlveda podría usted responder a la consulta de Juan Gutiérrez encantado si ha habido han habido ya un par de políticos que han señalado que se requiere un apoyo importante a las empresas por medio de créditos de la banca de desarrollo en México y que adicionalmente a ello la el problema de las de que los bancos las secciones financieras puedan seguir otorgando créditos ante un eventual aumento de tasas tenga que surgir una empresa nuevamente un apoyo como fue el FOBAPROA pero no hay nada concreto ya ha habido un par de ocasiones en que se menciona que probablemente vuelva a existir algo así gracias gracias doctor Sepúlveda a continuación tenemos una pregunta de Sixto Chávez Ábalos para el doctor Lizárraga y pregunta dentro del par se puede aprobar un plan de refinanciación con solo un acreedor o la inexistencia del concurso de acreedores frustra el par adelante doctor gracias por la pregunta en el Perú existe una regla y es si solo se presenta un solo acreedor se da la inexistencia del concurso y por lo tanto culminaría concluiría el procedimiento sin que continúe el trámite del mismo es decir ya no iría ya no se iría para adoptar un instrumento concursal la norma del par no te señala nada al respecto sin embargo el decreto legislativo te dice que en caso no se regule algún aspecto de manera general se va a aplicar de manera supletaria la ley concursal cotidiana por lo tanto se entendería de que solo esa persona un acreedor no podrías continuar con el par y no podrías obviamente aplicar o aprobar este plan de refinanciación el procedimiento concluiría si solo hay un solo acreedor gracias doctor aquí hay una pregunta hecha por valeria zarela aliada paredes y menciona para cualquiera de los ponentes por qué el derecho concursal busca una reestructuración de la empresa y que ésta continúe en vez de facilitar la liquidación qué razones económicas o de otro tipo sustentan esta preferencia a uno de los ponentes le gustaría responder esta pregunta si quieren yo intento responderla adelante doctor es una muy buena pregunta porque los procedimientos de reorganización o reestructuración empresarial o recuperatorios más bien son relativamente nuevos en muchas jurisdicciones en muchos en muchos países habían sido tradicionales en la en los estados unidos digamos que el capítulo 11 viene la reforma del año 78 del régimen concursal de los estados unidos el código de bancarrotas de estados unidos y fueron y fueron implementados han sido han venido siendo implementados poco a poco en los países europeos en américa latina existió digamos copiado en muchas circunstancias de los regímenes europeos de los años 40 y 50 60 el llamado concordato que era una especie de mecanismo recuperatorio no tan flexible ni tan ágil ni tan intencionado a la recuperación en general de todas las empresas como como es el mecanismo actual la razón es simplemente económica y es que una empresa en marcha vale mucho más que una empresa en liquidación es decir el lo que llamarían en estados unidos el el ongoing concern la empresa en marcha vale más funcionando que el valor individual de sus componentes es decir una empresa con máquinas funcionando con trabajadores funcionando con administración eficiente con marcas con productos con redes de distribución con reputación vale mucho más que tener unas maquinarias y unas bodegas por ejemplo o unos inventarios entonces es muchas veces en el mejor interés de los de los acreedores que se creen mecanismos para que se pueda mantener la empresa en marcha y de esa manera mantener el valor y de ahí surge pues la lógica de procedimiento de organización como ustedes lo saben muy bien cuando no hay concurso es decir una convocatoria los acreedores a un foro único para la resolución de la insolvencia y pueden continuar las ejecuciones individuales lo que acaba ocurriendo casi que de manera invariable es que la empresa pues deja de funcionar y no queda opción sino la digamos alternativa sino la liquidación entonces por eso es que no solamente han surgido los procedimientos recuperatorios en el mundo sino que cada vez más se extienden y cada vez más se asimilan al procedimiento del capítulo 11 de los Estados Unidos muchas gracias doctor Vélez a continuación tenemos una pregunta hecha por Adriana Romina Mulder Mendoza para el doctor Lizárraga ¿el PARC podría quedarse de manera permanente en el ordenamiento peruano? desde su punto de vista conviene que este se mantenga considerando que es más fácil y rápido que los procedimientos concursales ya conocidos el urinario y el preventivo y también una pregunta similar la presenta Lincoln Billón quien señala que si el procedimiento preventivo no ha funcionado en el país ¿no sería mejor sustituirlo por el PARC? por favor doctor Lizárrada adelante gracias el procedimiento concursal preventivo no sé exactamente si es que no ha funcionado ¿ok? es verdad que hay pocos procedimientos preventivos y es por diversas razones Entre ellas es que el deudor se acoge a este procedimiento ya cuando su crisis es incipiente, cuando ya no quiere prevenir, sino busca ya una, ya su crisis ya es mucho mayor, ya más compleja. Para eso el procedimiento preventivo no te serviría. En el Perú lo que ocurre es eso, que el deudor ya entra tarde a un procedimiento concursal. Eso lo señala las estadísticas y la propia data. Ahora, otro punto también a tener en cuenta es que los procedimientos concursales preventivos, la información que te solicita la autoridad concursal es cuantiosa. Es su documentación muy actualizada, estados financieros auditados, presentados casi casi al mismo día de que presentas la solicitud de concurso. El PARC es un poco distinto. El PARC lo que está buscando es refinanciar, solo refinanciar, ojo, las deudas en las empresas que se vieron complicadas o en situaciones complejas a raíz del COVID. El preventivo lo puedes utilizar para cualquier eventualidad, no necesariamente de crisis del COVID. Entonces, esa es un poco la diferencia entre uno y otro procedimiento. Ahora, efectivamente, el PARC podría ser muy rápido, pero ojo que esto recién empieza. Recién la norma tiene vigencia una semana. No sabemos si efectivamente el factor tiempo lo vaya a cumplir la autoridad concursal. Ese es uno. Dos, también hay que ver el contexto económico. Tú puedes establecer un plan de refinanciamiento a muy corto plazo, pero finalmente no lo vayas a cumplir. Por eso les señalaba, es muy temprano señalar que este PARC puede ser mejor que un preventivo. Y si es que se va a quedar o no como sistema, como un nuevo procedimiento concursal, bueno, eso lo va a tener que decidir el Ejecutivo, puesto que al día de hoy solo tendría vigencia hasta el 31 de diciembre. Muchas gracias, doctor Lizárraga. A continuación tenemos tres preguntas para la doctora Campuzano. La primera la plantea Sixto Chávez, quien señala, en su experiencia práctica, el procedimiento de reconocimiento de créditos laborales y de créditos vinculados tiende a saturar las vías concursales. Si es así, ¿qué solución se le puede dar? La segunda pregunta la hace Lincoln Billón, quien señala, desde su experiencia, ¿cómo logramos justificar que en el PARC peruano no se incluya a la persona natural como con negocio? Y la tercera pregunta, si la insolvencia de personas individualmente fracasa, bueno, la pregunta está un poco, la voy a replantear. En el caso de la insolvencia de personas individualmente, si esta fracasa o si fracasa el acuerdo, ¿en qué porcentaje se disminuyen las acreencias? Por favor, doctora Campuzano, adelante. Bueno, empiezo por la… bueno, voy en el orden en las que me lo ha planteado. A ver, en la experiencia que nosotros tenemos con el concurso de acreedores, con el procedimiento judicial, todo lo ralentiza. Porque el procedimiento judicial, ya lo he oído en prácticamente todas las intervenciones, supone una vía muy lenta para la salida de la insolvencia, para la gestión de la insolvencia. En todo caso, lo que sí que es cierto es que dentro de esa lentitud que tenemos en los procesos judiciales, uno de los puntos que más siempre lo ralentiza son las impugnaciones de créditos, tanto de créditos contra la masa, cuando hablamos de tratamiento concursal, si ya se ha decidido que son créditos concursales, la idea de calificarlos como créditos subordinados. Tiene muy mala solución, es decir, los tiempos son los tiempos. Evidentemente, la solución idónea, que es probablemente una solución teórica, sería que se pudieran cumplir los tiempos que existen para resolver cada uno de esos incidentes. Pero el hecho de que sea una solución más teórica que realista a día de hoy, indica que todas las vías que se están manejando ahora mismo, parten con carácter general de la desjudicialización, o por lo menos de la desjudicialización en parte, para que efectivamente cada uno de estos incidentes o cada una de estas cuestiones no ralentice, por ejemplo, esa parte de reconocimiento de créditos contra la masa o de clasificación de créditos concursales. Si no recuerdo mal, la segunda pregunta tenía que ver con el hecho de por qué se incluyen o no se incluyen a los deudores personas naturales o a los deudores personas físicas cuando tienen negocio, cuando son empresarios. Bueno, en general lo que tienden a hacer muchas de las normas puramente concursales, puramente de gestión de la insolvencia, es pensar solo en términos de empresario. Por lo tanto, suelen ir por un lado las medidas vinculadas con el empresario, adopte una forma jurídica o estemos hablando de una persona física o de una persona natural y por otro lado van los no empresarios que normalmente entran dentro de las medidas de orden social. Lo que sucede es que la insolvencia en sí misma, cuando hablamos de persona física, que en general desde luego para nosotros supone responsabilidad patrimonial universal, pues la diferencia por no incluirlos en un ámbito más o menos común, pues creemos que es un error. Nosotros consideramos que es preferible tener a los deudores personas físicas. Es verdad que además luego determinar o no la condición de empresario es un problema, para nosotros lo está siendo incluso en algunas cuestiones cuando se llega a determinar el órgano competente para conceder la segunda oportunidad y consideramos que es preferible que si todos parten de la misma realidad, que es principio de responsabilidad patrimonial universal, pues todos deberían de tener un tratamiento más o menos homogéneo si en efecto se reúnen los requisitos y si en efecto estamos hablando de esos deudores honestos. Pero es verdad que la normativa de insolvencia tiende a hablar de personas no empresarios para hablar en general de consumidores y lo lleva por una vía distinta y por otro lado de empresarios y en ocasiones con alguna medida específica cuando ese empresario es una persona individual o una persona natural con negocio. Bueno, y la última cuestión que se me planteaba con respecto al porcentaje de pasivo que se puede exonerar, nosotros lo que tenemos es dos vías para lograr la exoneración del pasivo. Lo que sucede por la primera vía, que sería la vía directa, es que el deudor haya conseguido abordar un umbral mínimo de pasivo, que está cuantificado en créditos contra la masa y el pago de o en atención de los créditos con privilegio especial y luego a partir de ahí lo que se hace es exonerar el resto, siempre teniendo en cuenta que el crédito público ahora mismo es muy difícil que quede afectado por la exoneración. Y luego está el plan de pagos, en el plan de pagos lo que se persigue también es que como mínimo atienda esos créditos contra la masa y créditos privilegiados. Aquellos que en algunas ocasiones no han cumplido el procedimiento previo, el acuerdo extrajudicial de pagos, pueden tener también que hacer frente a un 20% de los créditos ordinarios. Pero esa sería la peor situación para el deudor que accede a esa segunda oportunidad. Eso es lo que dice, o lo que sobre el papel dice nuestra ley concursal. La realidad nos dice que en algunas ocasiones, sobre todo cuando pasa el plazo del plan de pagos, los cinco años en los que está estructurado el plan de pagos, pues a veces hay que exonerar prácticamente todo el pasivo, salvo el crédito público que ahora mismo en las últimas interpretaciones resultaría prácticamente imposible exonerar porque el deudor, siendo un deudor honesto, de buena fe, debería de tener esa posibilidad de segunda oportunidad y de volver a empezar con esa exoneración de pasivo. Muchas gracias, doctora. A continuación pasaremos con la última pregunta hecha por Rafael Wilkins para los doctores Luis Guillermo Vélez y la doctora Diana Rivera. Si la moratoria general no es la solución, ¿cuál creen ustedes que debería ser la respuesta adecuada desde el lado del sistema financiero? Asimismo, por favor, doctora Rivera, ¿podría usted compartir brevemente con nosotros el mecanismo concursal colombiano para la persona natural no comerciante? Adelante, doctores, y gracias. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que varias de las preguntas se refirieron a por qué el no acceso de la persona natural no comerciante a un proceso concursal, quería compartir que históricamente en Colombia la persona natural ha tenido concurso. Solo tenemos un lapso entre el 2006, 2007 al 2012 que estuvo sin mecanismo concursal, pero siempre ha tenido o concurso a creedores en el régimen civil o a partir del 95 en la ley 222 tuvo el mecanismo concordatario. Hoy por hoy nuestro mecanismo concursal para el no comerciante está en el Código General del Proceso y su gran novedad cuando se estableció dentro del Código General fue o es el descargue. Es decir, este discharge o el fresh start del que se habla, nosotros los tenemos en Colombia siempre y cuando, si yo necesito, no en el proceso recuperatorio, sino en el proceso liquidatorio. En el proceso liquidatorio primero se abre, se divide el activo en dos, el patrimonio en dos, es decir, el patrimonio antes del concurso y el patrimonio después del concurso. Las deudas con las que llega el deudor a la liquidación solamente serán atendidas con ese pasivo, con ese activo preconcursal y sus activos adquiridos con posterioridad al inicio de la liquidación serán de él y así le garantizan un nuevo futuro o un nuevo comienzo. Es indispensable, efectivamente, es indispensable pensar en la persona natural o comerciante dentro de los mecanismos de recuperación. El no pensarlos es condenarlos a una insolvencia eterna o a mecanismos o subterfugios para lograr mantenerse, para lograr adquirir desde un televisor, un apartamento, una casa, lo que sea. Además, porque lo que decía ahora Anthony, que decía que el 90 y pico por ciento de las sociedades o de las empresas en el Perú son microempresas y esas microempresas no están formalizadas, quiere decir que el que emprende es la persona natural. Y si no se le da un mecanismo de solución, pues simplemente se le está condenando eternamente a no tener solución. Y lo segundo, que existe en Colombia, y segundo la pregunta que hace el doctor Rafael Wilches, que si la moratoria no es la solución, lo que quiere para las entidades financieras. Yo creo que aquí dice, Rafael dice, ¿cuál creen ustedes que debería ser la respuesta adecuada desde el lado del sistema financiero? Creo que el sistema financiero, si bien al sistema financiero no se le puede obligar a dar plazos o a prestar recursos frescos, lo cierto es que una moratoria, cuando se piensa en una moratoria, se tiene que pensar en los dos extremos, es la tutela de la empresa y la tutela del crédito. Ayer lo hablaba con el doctor Luis Guillermo preparando esta intervención, y es que, ¿esta es realmente una crisis sistémica en Colombia por cuenta de la pandemia? ¿O no lo es porque el sistema financiero no está afectado? Nuestro sistema financiero pasó una crisis profunda en el año 99, y producto de esa crisis se generaron una serie de medidas para garantizar su solvencia y su estabilidad, que cuando vino la crisis del 2008, la crisis mundial del 2008, muchas de las medidas que se tomaron en la reforma financiera de Obama, nosotros ya las teníamos incorporadas. Obedecemos a las reglas de Basilea, pero entiendo lo que dice Rafael, y es si el consumidor o el empresario no puede atender, cuál debe ser la respuesta de las entidades financieras. Pues la respuesta no puede ser una moratoria indefinida, pero sí dar plazos que le permitan al empresario recuperarse, tomar aire y solucionar en la medida de lo posible, lo antes posible, lo antes en tiempo, su situación, pero no se puede descuidar la estabilidad que se demanda del sistema financiero. Lo que habíamos dicho días pasados en un Zoom que hizo la Universidad Externado, no es que no exista el problema, pero hay que encontrar una forma de tratarlo de manera más flexible, que no sea o solo una moratoria o un pago total. Hay que encontrar un mecanismo, efectivamente en materia concursal se están tomando las decisiones, pero faltan decisiones en materia de regulación financiera, porque hoy por hoy cualquier concurso, así sea recuperatorio, se entiende incumplimiento en materia de regulación financiera. Entonces creo que hay que encontrar un equilibrio en esas dos cosas, pero pensar en una moratoria total no es la solución, es lo que yo creo. Doctor Guillermo. Yo quisiera complementar la respuesta muy rápidamente, diciendo que la moratoria aquí en Colombia de vez en cuando, aquí no hemos sido susceptibles afortunadamente al populismo que se da en otras latitudes del continente, aunque no estamos vacunados en contra de ese problema, de esa peste terrible que es el populismo. El tema acá es que si se plantea una moratoria, el remedio de sin duda alguna va a ser peor que la enfermedad, porque como decía Diana y como lo hemos hablado ya durante la charla, en Colombia por lo menos el sistema financiero está en una buena posición en este momento. Si se extiende ese impago y se generaliza vía una moratoria, pues sin duda alguna va a haber un impacto al sistema financiero y va a haber un daño estructural al mismo probablemente. Entonces acabaríamos en una situación mucho peor que la que estamos en la actualidad. La gente que propone el tema de la moratoria aquí en Colombia no parece entender que el dinero de los bancos es el dinero de ellos mismos, es el dinero del público. Los bancos son simplemente custodios del dinero del público que ha depositado en sus arcas. Entonces no es que sea culpa de los bancos o que los bancos no quieran colaborar o que los bancos sean malas personas. Simplemente los bancos están cumpliendo con su deber fiduciario de conservar ese dinero que el público les ha confiado y por lo tanto los bancos tienen que proceder con toda la prudencia. Es muy diferente la discusión de la moratoria a la discusión que se ha planteado actualmente, adicionalmente en el marco de las discusiones concursales sobre ayudas de los bancos a las empresas, porque como lo dijo Diana en algún momento, esta es una crisis que por lo menos hasta ahora es una crisis de liquidez y no es una crisis de solvencia. Y por lo tanto entonces hay que generar mecanismos e incentivos para que fluya el dinero a esas empresas y no generar mayores problemas a través de unos estancamientos completos del sistema y el flujo del dinero en la economía. Muchas gracias doctora Rivera y doctor Vélez. Habiendo no más preguntas en el chat, damos por finalizado el webinar titulado Medidas concursales adoptadas por la crisis de COVID-19 en Iberoamérica. Agradecemos a los ponentes y a los participantes que nos acompañaron en este increíble evento donde se abordaron temas importantes y relevantes en materia concursal, sobre todo en este nuevo ambiente, en este clima de pandemia. Muchas gracias y esperamos contar con su amable colaboración en otra oportunidad. Buenas tardes y buenas noches. Gracias.